Durante el proceso de matrícula para el próximo año, las filas durante la semana anterior eran largas para entregar los formularios. Desde tempranas horas de la mañana, los alrededores del Instituto Nacional de Aprendizaje de Pérez Celedón alojaban gran cantidad de personas. En total, se recibieron 2.832 formularios de interesados en cursar algunos de los muchos programas que se imparten. Las solicitudes para el curso de inglés conversacional suman un total de 809, 51 más que el año anterior. La segunda carrera más cotizada fue oficinista, con 371 solicitudes, posteriormente panadería y repostería con 259 y electricidad con 198. Aunque no fuera entre las primeras, hubo un aumento considerable en el curso de aplicaciones ofimáticas, pues se inscribieron 142 personas, es decir, 109 solicitudes más que el año anterior. Tenemos la oferta del 2014, sí sabemos que desde el año pasado incluso no pudimos atender toda la población que inscribimos en el área de inglés e informática, que son las de las áreas que mayor demanda tiene. En inglés estamos tratando de atender a la gente en la parte virtual, o sea que es donde hemos podido ampliar la demanda, pero hay áreas que son determinantes, por ejemplo panadería, oficinista, otras áreas que ocupamos espacios, efectivamente no es mucha la población que podemos atender. Ahora se analizarán uno por uno de los 2.832 solicitudes que se recibieron, tomando en cuenta la información que brindaron, historial y títulos adquiridos. El proceso de selección elegirá a las personas con mayor capacitación para cursar los programas. Lógicamente hay un proceso de analizar los requisitos de las personas, hay un proceso de aplicar pruebas de selección, y luego se seleccionan las personas que podemos atender, que obviamente es mucho menos de la cantidad de personas que vinieron. Efectivamente muchas personas, aun cuando cumplan con los requisitos, van a quedar fuera de ser atendidas. Los resultados finales para conocer quienes ingresarán se darán a conocer a principios del 2014, sin embargo, algunos serán notificados en diciembre para realizar más pruebas. Algunos de los programas que comienzan en enero son atendidos este año, que son pocos, y de los otros se atienden en principio de año, del 2014.